¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Le he quedado un toqueo 2 La puta pluma Me he puesto nervioso ya al final Vale, creo que he gastado todas mis semillas despertadas Así que ahora lo voy a tener que hacer 100% legal Efe Para una vez que encuentro El uso de la puta mierda esa que lo he usado con cada Enemigo puto espectro y no funciona para nada Su puta madre Vale, era Estoy volviendo hacia atrás O era por aquí Era por el puente ¿Cuántas semillas despertadas tengo? Me quedan solo 3 Le afectaron como 4 o 5 la otra vez Al menos ahora tengo dos curaciones más Pero no tengo ese daño extra de las semillas Así que bueno Vamos a... Tengo que pillar el objeto que está ahí dentro, tío Tiene que poder pillarse de alguna forma Vamos a ver si cuela ahora Ese también... Lo puedo pillar Joder Estaba buscando parres Ha recuperado la postura muy rápida Tengo que pillar el ultimo me lo trago siempre el imbloqueable hola, hola, hola vale, su postura ha vuelto a la normalidad le tengo que meter algún golpe más antes de ir a hacerle parrys para joder la postura joder ya la postura ya la mantiene un poco más siempre me trago el ultimo del combo porque es el imbloqueable me he quedado sin curaciones nunca, nunca puedo esquivar a ese no veo no veo, no veo, no veo, no veo ya solo me quedan grafias no no está recuperando la postura no me quedan curaciones ha recuperado toda la postura ya vale más o menos tengo claro el timing del parry pero el imbloqueable me lo como siempre porque porque me lo como siempre me lo huelo porque solo me ha marcado un punto de vida pero relativamente fácil pasar a tener un punto de vida toma mi kiri se le puede hacer mi kiri no lo sabía se le puede hacer mi kiri interesante se lo había bloqueado se le puede hacer mi kiri se le puede hacer mi kiri vale esto lo hace mucho más fácil esto lo hace mucho más fácil al circular ya no al circular tengo que saltar todavía cuando hace esto siempre me como el último ahora que está haciendo todo el rato circular ese hijo de puta confirmamos toma mi kiri estoy acertando los timings de esa el último giro siempre es más rápido y me estoy comiendo el golpe última porción no me kiri me kiri me kiri me kiri ahí no veía pero debía haber sabido que venía el otro está volviendo a la postura normalidad no el mikiri joder ya casi lo tengo ya casi lo tengo no 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 el mikiri el mikiri justo al final Otra oportunidad Ahí está el Mikiri ¿Otra vez? Vale, segunda fase Tienes segunda fase, ¿no? Bueno, no es la primera vez que me pone Ejecución Shinobi y tiene segunda fase Porque me acaba de pasar con el simio guardián Pero me han dado el recuerdo La otra vez me dieron el recuerdo Después del simio Y luego hubo otro simio, creo Yo que sé, vamos a ver Siguiente fase Así que, ya nos hemos cargado en este stream Al boss de antes, al orrin ese de agua Y ahora, recuerdo monja corrupta Este sí que era boss principal, sí que daba Recuerdo de fuerza Recuerdo de un combate contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conectado con el escultor y enfrente a esos todos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque de forma permanente La monja corrupta vigilaba la entrada de la cueva En lo profundo de la aldea Mibu Quiere la habilidad técnica de respiración Mibu Método secreto de respiración conocido como técnica de respiración Mibu Esta habilidad pasiva permite sumergirse y respirar bajo el agua indefinidamente Punto no se leer Se trata de una creación del fundador de la aldea Mibu Quienes deseen unirse a la procesión Deben de dominar la técnica de respiración Mibu Sin ella no pueden conocer al dragón divino Mibu 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 Gracias por ver el video.